La UPV responde a las llamadas de solidaridad. Se han recaudado 2.200 euros con la venta solidaria de las fotografías de la exposición 10x10 Poliniza, dinero que ayudará a los damnificados por el terremoto de Nepal con la mediación de la Coordinadora Valenciana de ONGD. Se han vendido 700 piezas pequeñas y 100 de las grandes. La gente muchas veces compraba peces chicotigues o de un tamaño y después donaba más dinero. En total, ya te digo, una experiencia muy positiva, muy interesante y que supone que tornaremos a repetir de cara a próximas convocatorias o en cosas que estiguen vinculadas a la sala de exposiciones. Poliniza celebró su décima edición el pasado mes de mayo. En los muros del Campus de Vera quedan las pinturas murales y a continuación os dejamos con un resumen en imágenes de los mejores momentos del Festival de Arte Urbano de la UPV. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!